Me alegro. Roca, comenzamos el sábado con una triste noticia, ¿no es cierto? Sí, disculpame que te corrija un poquito, fue el viernes cuando falleció nuestra querida Libertad Leblanc, una actriz que fue ícono del cine erótico en Argentina, junto era la competencia, Isabel Sarli la morocha, ella la rubia, pero de una trascendencia internacional muy importante y por suerte la tuvimos acá en Implacables en marzo del 2019 y fue una nota exquisita. Vamos a recorrer un poquito su historia y después vamos con la nota, la entrevista que hicimos en el piso con ellas. Por favor, dale. Mariano, es que... Vamos, no seas tonta. Las mejores cosas de la vida son siempre gratis, Walter. ¿De veras tú crees eso? ¿Qué pasa? ¿Le gusto? Yo siempre supe que gustaba a los hombres. Yo traje la grabación. Nunca me canso de oírla. Soy su esposa. Y más vale que se vaya acostumbrando a la idea. Sé que usted nunca me ha aceptado. Pero pase lo que pase, no logrará usted separarnos. Cuando me di cuenta que realmente me amaba, que no buscaba en mí una aventura como tantos otros que se me acercaron, entonces empecé a quererlo. María no es inagotable. Cambia, se renueva. Me sorprende. Primito, ni siquiera fantaseo con engañarlo. Amo a mi marido. ¿Estás segura? Muy. Gracias por esperarme. Murió. Qué horror. ¿Y ella? Seguramente lloró y se desmayó. Te voy. Tengo mucho que hacer. Solo así pude lograr que vinieras. Necesitaba verte. Hablar contigo. No puedo ahora. Debo cumplir una misión. Me lo dijiste anoche. Volveré más tarde. No. Es importante lo que tengo que decirte. Jamás olvides que siempre te querré. El destino nos ha juntado. No podrás resistir, Perla. No esté tan seguro. ¿Estás en peligro? No. Pero si me pasa algo, es tuyo. Y todo lo que quiero o me gusta, lo consigo. Nadie podrá estar jugando. Excelente el informe que realizó la producción con ese compilado perfecto de todas las intervenciones de Libertad Leblanc en el cine. Con todos sus galanes donde reconociamos a Bredestón, a Bauleo y a tantos otros actores. Hermosa, Roca, la Libertad Leblanc que afortunadamente la tuvimos acá, ¿no es cierto? Sí, justamente ella le llamó poderosamente la atención todas estas imágenes. Algunas ni recordaba el nombre de los actores, pero decía, bueno, lo dijo creo que va a estar en la nota, que no podía creer el trabajo que se había hecho en torno a su trayectoria. Pero vamos a recordarla porque fue desopilante la nota, seguía con esa actitud de femme fatal, maravillosa. Yo que en los años 90 pude ir a su casa, como era cronista en ese momento, me recibió en su casa, me mostró su casa. Lo que era su habitación, era la habitación de una star, ¿no? Era una decoración exótica. Bueno, así era ella, pero aparte una mujer muy sencilla en el fondo. Vamos a escuchar la nota. Dale. Cuando lo dejé a mi marido, al que fue mi marido, el padre de mi hija, dije, se acabó lo concreto. A disfrutar de los juegos. No, 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 no. ¿Pero por qué, de verdad? Porque son muy lindos los hombres. Entonces yo no me puedo privar si yo me enamoro de alguien, ¿no es cierto? Y por qué voy a mentir. El otro día estuvo en casa un monseñor, porque yo tengo un tío que fue monseñor. Estábamos hablando y le digo, tiene que ir a visitar al papa a Libertad. Y pero yo, ¿con qué le agrego al papa? Le digo, nada. Con la forma de pensar y todo el criterio. Es lógico. Le digo, no, no, no sé. Y entonces me dice, no, no, no. Dice, porque usted lee mucho. Y las personas que lee, y lee diferentes temas, siempre es curiosa de la vida, de las cosas. Y yo digo, sí, efectivamente, pero ¿hasta dónde monseñor el papa me va a contestar lo que yo le voy a preguntar? ¿Qué le querés preguntar? ¿Y qué preguntarías? Uy, yo le... muchas cosas. Una. Una. No, no puedo decir nada. Eso sí, el respeto que le tengo. Y además lo felicité en su momento porque cuando se unió al monseñor en Israel, que ya murió ya, que es de otra religión. Me pareció genial porque eso es una forma de... Como un rabino. Él se juntó con un rabino muy importante. De aunar a los seres humanos. Claro, claro. Porque, por Dios, estaba en París y mira lo que me pasa. Me dicen, libertad, dice, ten cuidado porque están poniendo bombas. Ah, por los chalecos. Bombas, yo pensé que era una broma. Ajá. Le digo, ¿cómo bombas? Y es verdad, estaban poniendo bombas. Y entonces, este, fui a la cafetería que yo suelo desayunar en París, que es el Petit. Y le digo, ¿qué pocos empleados hay? ¿Qué pasa? Hay dos y siempre han sido diez o once. Y dice, y muchos no vienen más porque tienen miedo a las bombas. ¡Oh! Entonces, yo digo, y digo, ¿cómo la ponen? ¿A quién se la ponen? ¿A dónde? Ah, no sé, dice, no sabemos. Y yo me quedé horrorizada. Y eso es lo que yo no entiendo en el ser humano. Por eso los felicité al Papa. Al Papa. En su momento, cuando se unió en Israel con una persona de otra religión. Como un señor, me pareció estupendo. Porque yo creo que la paz y el orden y el deseo de llevar las cosas por los buenos carriles. Por la paz, claro. Por la paz. Que yo creo en la paz. Roquita, una mujer increíble. Libertad Leblana, una mujer que además de actriz de ese tipo de películas, también era una importante empresaria. Sí, claro. Ella manejaba su carrera, la venta de sus películas. Manejaba totalmente su carrera. Pero bueno, nada. No se sabe bien la edad. No se dijo la edad que tenía. Pero una señora mayor y aparte que venía ya con algunas situaciones físicas. Que bueno, lo lamentamos muchísimo. Un abrazo muy fuerte a su hija y a su familia. Y este fue nuestro humilde homenaje a alguien que fue ícono del cine argentino. Sí, Nay, querías agregar algo. Sí, para agregar, Susana esta mañana se la despidió en el Panteón de Actores de La Chacarita. Su hija Leonor, que está en Suiza, no pudo viajar por razones obvias por la pandemia. Pero fue una despedida íntima, el último adiós, esta mañana. Bien. Bueno, Roquita, así que despedimos a una gran figura de nuestro medio que quisimos mucho. Y que tuvimos acá en Implacable. Estuvimos la dicha de conocerla y tratarla. Una mujer estupenda, muy culta además.